¿Qué es lo que se llama STG? Bueno, principalmente nosotros somos una empresa representante de Rocklabs en toda Sudamérica, como STG. Nuestros equipos principalmente están enfocados en el ámbito de preparación mecánica de muestras, ya sea para trituradoras, pulverizadoras, divisores de muestras. También como STG contamos y tenemos insumos para laboratorio, ya sea para el área de preparación ensayo a fuego o por análisis químico de muestras. Como pueden apreciar atrás, estamos enfocados más directamente en el ámbito de automatización lineal de muestras, lo que implica también trabajarla por segmentos. Hay muchos clientes que están prefiriendo trabajar en áreas más pequeñas como solo trituración o pulverización de muestras, sin la división final o algo muy similar a eso. Pero principalmente en el tema de automatización de las partes de trituración de muestras, ya que implica eso mucho peso y mucho desgaste para nuestros colaboradores, nuestra automatización los ayuda y les va permitiendo que sus trabajos sean menos pesados de lo que ya pueden ser. ¿A qué nos diferencia? Principalmente es que nosotros estamos aquí para servirles, para ayudarle en lo que nosotros podamos, dando tiempo de respuesta acotados al mercado, mejores valores también acotados al mercado y principalmente estar muy pendientes en el tema de post-venta con nuestros clientes, entregándoles un servicio más cercano, amigable y más directo con ellos. Claro, nosotros siendo STG Mining tenemos oficinas en Chile, tenemos una en Bolivia, en Perú, en México, en Canadá y Estados Unidos. Toda la parte de la América estamos encargados nosotros como STG Mining, representantes de Rock Labs en el nivel sudamericano. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta?